Muy buenos días a todos. ¿Tenéis calor de fiesta? ¿Sí o no? ¿Tenéis calor? ¿Tenéis preparadas las pistolas de agua? A ver, una ya más y una en las fiestas de agosto. Este año, como todos los anteriores, es un momento de que todos estemos unidos, de que disfrutemos, amigos, familia, vecinos, visitantes, porque Albelda es el mejor pueblo. Entonces, a partir de hoy, hasta el domingo, disfrutar, hacer un pueblo unido, porque nuestro pueblo es el mejor y siempre tiene que estar unido. Ahora, pues, un momento con las palabras de Sergio de la Calde y después, después del chupinazo, la guerra de agua. Buenos días. ¿Tenemos ganas de fiesta? ¿Sí o no? A ver, que no se escucha, ¿sí o no? ¡Viva Albelda! ¡Viva! ¡Feliz de fiesta! ¡A disfrutar! ¡Feliz de fiesta! ¡Feliz de fiesta! ¡Feliz de fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!